La verdad que muy bien era lo que veníamos buscando, hayamos dejado ir la verdad que puntos y partidos que teníamos siempre que íbamos arriba del marcador, ahí toca al revés, íbamos perdiendo y tuvimos esa tranquilidad de revertir el marcador y eso fue un triunfo muy importante de visitar y que nos pone otra vez ahí, aunque estemos en el lugar 14, si no me equivoco, estamos a tres puntos de estar entre los primeros ocho o a dos equipos de estar dentro de todo el primer lugar para la liga. Pues creo que en este partido hicimos muy bien el manejo del partido de las reuniones, de que se diera una ventaja y la tenemos que defender a muerte en otros partidos, a lo mejor por tener esas ganas, por saber que hay jugadores de calidad, el seguir atacando, el seguir yendo al frente, a lo cual quedamos un poco desprotegidos. Entonces, esta vez a lo planeado que vimos en el partido, pues nos encerramos, pero de buena forma, deteniendo bien, no quiere decir que nos quedemos nada más atrás, de hecho también tuvimos una jugada de gol con Pizarro, o no una descolgada. Entonces, el saber manejar los equipos, saber que hay que dar pocos minutos, que tenemos una ventaja y que hay que defender a muerte, creo que eso fue lo importante y que aparte que todos jugamos a algo mismo, no quiere decir que defendernos bien. No, creo que la responsabilidad es de todos, y te repito, que así lo hemos avanzado en los partidos, y también hay ocasiones que nosotros dentro de la cancha tenemos que tomar decisiones, y si sabemos que vamos con dos goles de ventaja, pues hay que tener más la pelota, no hay que desbocarnos ahí en la frente, a lo mejor el cuarto si vamos 3-1, a lo mejor hay que controlar más el partido, controlar más la pelota, y creo que eso lo hacemos también nosotros dentro de la cancha. Entonces, es responsabilidad de todos el que se nos hayan ido esos sesos juntos, o de esos partidos de nuestras manos. Entonces, ahora, con lo de Eduardo, claro que sí nos da un alivio a todos, porque también el no ganar 6 partidos, pues quieras o no, te va cayendo la presión, y estás trabajando siempre con esa bola de nieve, de que cuando es un error pasa una situación y te acuerdas de los partidos que pasaron. Entonces, con este tiempo creo que el equipo se alimera bastante, y creo que aquí podemos mejorarnos. Sí, claro que sí, lo pensamos, porque es uno de los principales, o más de uno de los principales objetivos, el calificar. Claro que quisiéramos estar en mejor posición, pero bueno, el torneo que la verdad a veces te da muchas ventajas en ese aspecto, ¿no? Sabes que si ganas dos partidos seguidos te metes otra vez a la pelea de lleno. Entonces, nosotros lo que buscamos es si partió otros partidos, pero sí con esa idea de calificar y de saber que mientras los puntos estén en disputa, pues tienes esa oportunidad. Sí, claro, es una oportunidad, pero eso no quiere decir, te repito, el torneo no quiere decir que ya sea un triunfo seguro, ¿no? Santos también es un rival muy complicado, muy complicado, y bueno, se hace más porque, pues bueno, somos los actuales campeones, ¿no? Y creo que quieren salir del fondo a la tarde, entonces eso nos hace más peligrosos, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esa situación, que van a venir con esas ganas, ¿no? De sacar un triunfo, pero bueno, nosotros tenemos que estar con el doble para poder darle una medida a la posición, una medida a nosotros, y seguir en la pelea de trasladismo. ¡Gracias!